Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones móviles para el sistema operativo Android. El día de hoy se hablará de las vistas y cómo crear estos elementos en pantalla de forma personalizada. También hablaremos de los gestos en las aplicaciones y cómo utilizar las subclases de Gesture Recognizer. En la parte del ejercicio práctico, tomaremos como base uno de los proyectos creados anteriormente para realizar el dibujo personalizado de una carta en nuestra aplicación y de esta manera poner en práctica la teoría de este capítulo. UI View Una vista o View es una subclase de UI View, la cual representa un área rectangular, por defecto con un fondo blanco. Se caracteriza por definir un espacio de coordenadas y su responsabilidad es dibujar y gestionar cualquier evento que se presente en esta área rectangular. Estas vistas son jerárquicas, es decir, un View solo tiene una Super View, pero puede tener muchas o incluso ninguna Sub View. El orden en el que son presentadas las Subvistas es importante si hacemos referencia al Array de Vistas. Las que están al final del arreglo están por encima de las que se encuentran al principio, ya que son dibujadas por encima de estas. Una View puede recortar opcionalmente a sus Sub Views según se encuentran establecidos sus límites o Bones. Estos límites pueden ser modificados desde Xcode o desde dentro de alguno de los métodos de UI View. UI Window Un UI Window es el UI View que se encuentra en el origen de las jerarquías de vistas. Solo existe un UI Window en una aplicación en iOS, aunque esta no es una regla obligatoria. Se debe tomar en cuenta que siempre se trabaja con Views, no con los objetos UI Window directamente. Las jerarquías de vistas normalmente se hacen en el archivo Storyboard. Incluso las Views personalizadas pueden ser añadidas así y luego asignarle su clase, como veremos en el ejemplo del día de hoy. Sin embargo, esta creación de jerarquías de vistas también se puede hacer desde código. Coordinadas de los View Un CGFloat es simplemente un float, es decir, un número con coma flotante, el cual puede ser de 64 bits o no, y sirve para representar siempre dimensiones en gráficos. Un CGPoint es una estructura de C compuesta por dos ejes float, es decir, una coordenada X y una coordenada Y. Los CGSize son de igual forma estructuras de C formados por dos CGFloats, ancho y alto. También se tiene a los CGREG, los cuales son estructuras de C formadas por un CGPoint origen y un CGSize tamaño. Dibujar texto Opcionalmente se puede hacer uso de los UI Label como SubView para dibujar texto en nuestros elementos View. Debido a que en ocasiones se encuentra directamente el texto en métodos DrawREG, debe hacerse uso de AttributeStream. ¿Cuánto espacio ocupa un texto cuando se dibuja? Si necesitamos saber el tamaño que el texto utilizará en nuestro View, podemos hacer uso del método Size, creando un objeto CGSize. Todos estos métodos se definen en un paquete UIKit mediante un mecanismo de Objective-C llamado Categorías. Al igual que los nombres de los atributos como NS, Form, Attribute, Name, las categorías en Objective-C permiten añadir métodos a clases existentes sin utilizar la creación de las subclases. Dibujar imágenes Los elementos UI ImageView son como los UI Label para poder incluir imágenes en nuestra aplicación. En ocasiones puede que queramos dibujar directamente un UI Image, es decir, una imagen con el método DrawREG, o crear una imagen desde el nombre de un archivo o con datos crudos o en bruto. También se tiene la opción de crear una imagen realizando el dibujo con las funciones CGContext, y si se desea obtener la representación PNG o JPG de un UI Image, puede hacerse uso de los métodos UI Image PNG Representation y UI Image JPGR Representation, respectivamente. Redibujar con el cambio de límites, mejor conocidos como BOMS Por defecto, cuando cambian los BOMS o límites de un View, no existe un Reddraw o un Redibujado de vistas. En su lugar, los pixeles del View se mueven o estiran dependiendo de lo que sea mejor conveniente. Pero si no se desea esto, se tiene una propiedad UI View que controla este comportamiento. Esto se logra mediante una propiedad UI View Content Mode. Estos modos mueven los BOMS del dibujo a una ubicación en específico, Left, Right, Top, Button, Button Left, Button Right, Top Left o Top Right. Si lo que se desea es estirar o encoger el dibujo, se hace uso de UI View Content Mode Escalade. Y si lo que se desea es redibujar todo, debemos utilizar el método UI View Content Mode Reddraw. UI Gesture Recognizer Es común que en ocasiones queramos ser avisados de los eventos de toque o touch realizados por el usuario en pantalla. Pero en Objective-C es más sencillo ser avisados cuando se reconoce un gesto o gesture. Gesture Recognizer es la clase que reconoce los gestos en pantalla. Es abstracta, por lo que solo se hace uso de sus subclases concretas. Hay dos formas de usar un Gesture Recognizer. El primero es añadir este Gesture Recognizer a un UI View para solicitarle que reconozca gestos sobre ese View. Esto suele hacerse directamente dentro de un View Controller. Sin embargo, puede también ser implementado por un UI View, el cual sin este gesto no tendría sentido crearlo. Por ejemplo, un scroll. El segundo es proporcionar la implementación de un método para ser llamado cuando el gesto ocurra. Esta forma está más orientada a ser implementada por un elemento UI View, aunque también podría ser implementado por un View Controller. También podría ocurrir que el View Controller decida que quiera implementar un gesto de manera diferente a cómo lo hace alguna de sus vistas. Existen subclases concretas de UI Gesture Recognizer para realizar ciertas acciones, como Sweep, Pinch, Tap o Paint. Se debe tener en cuenta que sólo los elementos UI View pueden reconocer gestos, porque son los que gestionan todos los toques sobre la vista. Pero cualquier objeto puede mandar la orden a un UI View para que empiece a reconocer gestos. Esto se logra añadiendo el reconocedor deseado. Y cualquier objeto puede interpretar ese reconocimiento siendo el target de la acción del gesto. Vamos a iniciar con el ejercicio práctico. Vamos a abrir Xcode, nuestro IDE, y vamos a crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto va a ser un Single View Application. Vamos a darle un nombre. Debido a que este proyecto que vamos a hacer se encuentra basado en uno de los que ya hemos creado anteriormente, vamos a utilizar las clases del juego de Matching Game. Este juego de cartas que nos permitía por ahí hacer un tipo memorama. Vamos a utilizar su modelo, bueno, se llamará SuperCart. El lenguaje nuevamente será Objective-C y el dispositivo para el cual va a estar enfocado va a ser un iPhone. Más adelante vamos a hacer uso del iPad, pero de momento únicamente va a ser para iPhone. Vamos a indicar la ruta en donde se creará nuestro proyecto. Esperamos a que termine de realizar la creación completa, de realizar el indexado de archivos, la generación de estos mismos archivos. Y una vez finalizado, bueno, vamos a proceder a modificar nuestro archivo Main Storyboard. Bien, vamos a abrir el Storyboard de nuestra aplicación. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, es en este caso, bueno, aquí tenemos una paleta de navegación de vistas, la cual nosotros podemos mostrar y ocultar con este pequeño recuadro que se encuentra en la parte de abajo. Tiene la leyenda de Height Document Outline o Show Document Outline. De esa manera, de hecho, lo vamos a utilizar en este ejercicio. Vamos a pasar, antes de modificar nuestro archivo Storyboard, vamos a cambiar de lugar los delegados, ya que luego suelen confundirse. Vamos a pasarlos o arrastrarlos únicamente al archivo de Supporting File, para que no nos haga ningún ruido estos archivos, no los vamos a modificar para este ejercicio. Bien, tenemos aquí nuestro View Controller inicial. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es volver a modificar sus dimensiones para que se adapte mejor a un dispositivo iPhone y que no sea más orientado hacia un iPad. Bien, y vamos a modificar una de las propiedades de este View Controller. Seleccionando la sección de este Attribute Inspector, vamos a cambiar el color de Background de este View Controller. Recordemos que para poder modificar esta parte, debe de estar seleccionado nuestro View Controller. Una vez seleccionado, vamos a elegir el color de Background. Vamos a elegir alguno de los que están aquí. Ustedes pueden elegir o hacer uno, un custom de algún color o elegir del círculo cromático o de la paleta de crayolas o no sé, de las diferentes opciones que nos brinda Xcode para poder generar uno. Vamos a utilizar en este caso el color verde, ya que seguiremos haciendo uso de cartas. Entonces, una vez cambiando el color, vamos a arrastrar a nuestro View Controller un elemento vista. Recordemos que en la parte teórica se tocó esta parte de que, bueno, un View Controller únicamente puede tener un View padre, es decir, el UI Window, pero inferior a este o por debajo de este se pueden encontrar otros elementos subvista. Vamos a buscar en nuestra paleta de objetos aquel que se llame únicamente UI View. Si ponemos UI View, nos aparece View Controller y View. Nosotros tenemos que seleccionar el elemento View, no el View Controller. Vamos a arrastrarlo aquí, dejando un poco de lado un borde, y vamos a redimensionar este elemento View. Vamos a hacer lo que se parezca más a una carta. Este tamaño es apropiado, considero que para mostrar una carta y poder jugar con ella. Bien, una vez que tenemos esta parte creada, vamos a agregar también un elemento, un gesto Recognizer. Este gesto me va a permitir jugar con mi carta y poder mostrar ciertos elementos. Si recordamos bien en la parte del juego de cartas que teníamos anteriormente, lo único que hacíamos era que para poder mostrar la imagen de fondo o la imagen de frente de una carta, utilizábamos un botón y presionábamos este elemento View. Aquí no estamos utilizando un botón, estamos utilizando un elemento UI View. Por lo tanto, no tiene definido de manera automática un evento o un clic. Lo que nosotros tenemos que hacer es agregar un gesto de reconocimiento. Vamos a buscar aquí dentro de la paleta el objeto Swipe Gesture Recognizer. Únicamente poniendo incluso la palabra Swipe. Aquí podemos ver que aparece, bueno, se encuentra incluso, también si ponemos Gesture únicamente, podemos aquí observar los diferentes gestos que nosotros podemos incorporar a un elemento View. Recordemos, los únicos capaces de poder reconocer este tipo de gestos son los elementos UI View o las subclases del UI View. Bien, nosotros vamos a elegir en esta ocasión un elemento UI, este Swipe Gesture Recognizer. Vamos a hacer, vamos a hacer aquí esto un poco más grande. Y vamos a arrastrar de la paleta a nuestro elemento View. No completamente al View Controller, únicamente al elemento View que nosotros acabamos de crear. Podemos notar como en la parte de arriba, dentro de nuestras acciones de respuesta del controlador, aparece o se añade este Gesture Recognizer, el Swipe Gesture Recognizer, el cual me va a permitir, bueno, este gesto lo que hace es que a nosotros hacer un gesto de cambio de hoja o como de ojeo, va a realizar alguna acción. Bien, ahora lo que exige a continuación es modificar nuestro archivo View Controller, en primer lugar. Bueno, primero vamos a crear una nueva clase que extienda, en este caso, de la clase UI View, la cual nos servirá para vincularla con este elemento View que nosotros hemos creado. Posteriormente, vamos a modificar nuestro archivo View Controller para que nosotros podamos realizar ciertas acciones. Empecemos entonces con la creación de una nueva clase. Teniendo seleccionada la parte de SuperCard o la carpeta de SuperCard, vamos a agregar un nuevo archivo, mediante la opción de New File, vamos a elegir Cocoa Class y vamos a darle el nombre de PlayingCardView. No va a ser una subclase de View Controller, va a ser una subclase de UI View únicamente. El lenguaje obviamente va a ser ObjectiveC, vamos a darle siguiente, la ubicación es esta, creamos y listo. Ahora ya tenemos nuestra clase PlayingCardView. Vamos a pasarla a la parte de arriba para tenerla más cerca de las otras clases. Y lo primero que vamos a hacer en este caso es crearle dentro unas propiedades. Estas propiedades me van a permitir, pues, agregarle ciertas características que va a utilizar ese elemento View. Bien, bueno, vamos a cerrar también la paleta de objetos ya que no lo vamos a necesitar. Aquí lo que vamos a, bueno, estas propiedades que hemos creado es la primera y la segunda. Como estamos hablando nuevamente en un contexto de cartas, vamos a necesitar un rango y una figura. En este caso, Rank and Swipe me van a permitir definir estos dos valores. Recordemos que en la aplicación del juego de cartas, que era tipo memoria, nosotros también creábamos estas dos propiedades del objeto carta. La tercera propiedad que estamos creando en este caso, que se llama FaceUp, es un boleano, me va a permitir saber cuándo la carta está boca arriba o boca abajo, para poder mostrar las diferentes, en este caso, imágenes que tenemos o que vamos a añadir posteriormente, porque aún no se tienen, si vamos ahorita a la carpeta Image, todavía no se tiene información agregada. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de la implementación de nuestro Playing Card. Aquí lo único que vamos a hacer es agregar, pues, algunas funcionalidades básicas para que nuestro Playing Card pueda mostrarse adecuadamente. Bien, dentro de nuestra implementación, lo primero que vamos a... el primer procedimiento que vamos a hacer es crear los métodos Set de cada una de las propiedades definidas en la cabecera. el Set de Swipe el Set de Rank y el Set de FaceUp. Bien, una vez que ya tenemos estos tres sets creados, los vamos a crear también en la parte de abajo. Este elemento no pertenece como tal al ámbito de la funcionalidad de la aplicación. Este elemento se llama Pragma y es una marca que nosotros podemos agregar a nuestras clases, la cual me va a permitir tener código mejor organizado. En esta ocasión, la marca se va a llamar Drywing y en la parte superior, ¿cuál es la ventaja de crear marcas en estas secciones? En la parte superior, cuando nosotros navegamos entre nuestras clases, por lo regular, pues, tenemos todos los métodos, propiedades y cosas constantes que definimos como elementos que están ahí únicamente regados en el archivo. Con estas marcas llamadas PragmaMark podemos crear secciones en las cuales nosotros sabemos que va a haber cierta funcionalidad. Por ejemplo, dentro o después de esta marca, nosotros vamos a agregar métodos, constantes, propiedades y todo lo referente a lo que sea dibujar cosas en pantalla. Por ejemplo, vamos a sobreescribir o vamos a escribir aquí el método DrawRec. Recordemos que DrawRec me va a permitir dibujar en pantalla, en este caso rectángulos, o crear ciertas o definir ciertas propiedades para poder dibujar en pantalla. Bien, posteriormente vamos a crear también otro Pragma por acá. Primero nos vamos a enfocar a definir los métodos y posteriormente vamos a meter o vamos a iniciar código. Esta va a ser la sección de inicialización en la cual, bueno, vamos a tener por ahí el método Setup, el método, la sobrescritura del método AwakeFromNip e InitWideFrame. También vamos a agregar posteriormente otros métodos que sirven como inicialización de esta clase View, pero bueno, por el momento únicamente con esos tres vamos a poder, o no sé, suficiente para trabajar. Este se llamará Setup. No recibirá argumento alguno. AwakeFromNip también. Es uno, recordemos que del ciclo de vida de mi aplicación, de mi ViewController, mejor dicho, de un ViewController. Y por último, InitWideFrame. Este método sí va a recibir como argumento un objeto de tipo CGREG. En la parte teórica mencionamos que los CGREG son objetos que me van a permitir regresar o dibujar, mejor dicho, en pantalla un rectángulo en el cual nosotros vamos a poder dibujar otras cosas, por ejemplo, imágenes, texto, color, etcétera, etcétera. Bien, aquí me da un error. Al principio lo había puesto que no retornaba nada. Retorna un objeto ID, es decir, desconocemos de qué tipo sea realmente este objeto. Para quitar este error, únicamente le vamos a decir returnSelf. Es decir, se va a inicializar esta clase, se va a crear su instancia, se van a crear las configuraciones y una vez creado todo esto, se regresará. Bien, pasemos ahora a implementar o a iniciar código en los métodos que acabamos de crear. Dentro de setSuite, setRun y setFaceUp, lo único que vamos a hacer es asignar el valor que ya tenemos a cada una de las propiedades y posteriormente invocar al método setNetDisplay. Entonces, en el caso de setSuite, asignamos su valor, su nuevo valor e invocamos a setNetDisplay. Es decir, necesitamos que nuevamente se vuelva a dibujar lo que tenemos en pantalla. Hacemos lo mismo con Rank y hacemos lo mismo con FaceUp. Bien, esto es todo lo que vamos a hacer en los métodos set de cada uno y por qué estamos requiriendo que se vuelva a mostrar algo en pantalla. Bueno, sencillo. Cuando alguna de las propiedades tanto de rango como la imagen como el número de carta que se está mostrando e incluso cuando la carta cambie su estado a imagen de frente e imagen de atrás vamos a requerir que la pantalla sea redibujada. Recordemos que un elemento View no funciona de la misma manera que un elemento Button. Por lo tanto, no podemos cambiar de la misma forma que como hicimos en el ejemplo anterior sus propiedades de Backroom. Bien, ahora vamos a la sección de Drawing aquí vamos a definir dos constantes mediante la palabra reservada Define. Este Define lo que me va a permitir bueno es como comentaba definir constantes en ejercicios anteriores habíamos utilizado el 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 static const el cual me permitía de igual forma definir constantes pero aquí lo que voy a hacer estas constantes lo que se diferencian de las anteriores es que se crean incluso antes de poder mostrar algo en pantalla por lo tanto van a ser muy útiles y las otras aparte me permitían definir únicamente enteros aquí voy a definir elementos flotantes o Floats por lo tanto va a ser importante utilizar estos Define el primero se llamará Corner Font Standard Height es decir vamos a darle un alto estándar a alguno algún elemento que va a ser dibujado o vamos a crear un estándar para cualquier elemento que se dibuje tanto en el en este caso las dos propiedades no importa el dispositivo en el cual se esté ejecutando se van a seguir estos valores aquí no necesitamos poner el signo o el símbolo de igual se toma ya en este caso que ese es ese es el valor que estamos definiendo y el otro se va a llamar Corner Radius y como se puede pues presumir en esta parte me voy a permitir indicarle el radio que tendrá nuestros bordes del elemento View por lo tanto en este primer paso que estamos haciendo lo único que vamos a hacer todo este proceso me va a servir para que en este caso se pueda mostrar en el elemento View rectangular que tenemos en el Storyboard ese mismo rectángulo en color blanco pero con los bordes las esquinas redondeadas bien una vez creado esto vamos a pasar a implementar otros dos métodos uno va a retornar o los tres de hecho van a retornar un objeto de tipo CGFloat solo que van a ser operaciones diferentes lo que me van a permitir es definir el factor de escalamiento el radio y en este caso el tamaño de mi rectángulo nega 0 1 2 3 1 bien estos son los tres métodos que voy a necesitar corner escalade factor, corner radius y corner offset vamos a crear el primero, vamos a retornar para que deje de marcar estos errores vamos a tomar la propiedad bones, el tamaño, el alto y vamos a dividirlo entre el factor corner font standard height bien, la propiedad bones se preguntarán donde la hemos definido ni en la cabecera, ni en la implementación se definió una propiedad y es porque cualquier elemento que sea una subclase de UI view va a tener una propiedad bones y esto es sus marcos o sus márgenes mejor dicho, sus límites, es decir, todo lo que rodea mi elemento view de esta manera tomamos el tamaño del alto de mi rectángulo en el método corner radius vamos a hacer algo parecido vamos a tomar la constante bueno aquí no es radius, es radius y esta la vamos a multiplicar por un factor de escalamiento este corner escalade factor es el mismo método que hemos creado en la parte de arriba es decir, cada uno o cada uno de estos métodos va a llamar a alguno de los anteriores y por último vamos con corner offset aquí vamos a llamar al método corner radius el cual va a dividir el valor que le regrese entre 3.0 bien, y esto sería todo para estos tres métodos que me permiten definir el tamaño de mi rectángulo en pantalla bueno, el tamaño de los bordes del rectángulo en la pantalla esto es para que no sean unos bordes más contorneados que otros bien, ahora vamos a pasar a implementar código o a implementar el método drawrec lo primero que vamos a hacer aquí es crear un objeto de tipo uivseerpad y de la mano de la mesa bueno, ahora vamos a hacer questi matrimonious a width y con minuscuciones Este elemento Visear Pad lo que me va a permitir es dibujar o crear estas líneas de contorno o el contorno redondeado en las esquinas de mi rectángulo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, lo que acabamos de hacer aquí o lo que se añadió al método una vez que se crea este Roundup Rec, vamos a agregar ciertas características mediante el método AddClip. Todo lo que pase después de invocar el método AddClip se le va a asignar a este Visear Pad, a este objeto Visear Pad. Lo primero es definir un color de relleno para mi elemento WideView. Es blanco pero nosotros también hemos establecido este color WhiteColor. Podemos elegir cualquier otro si queremos un rojo, un verde, azul, etc. Una vez que se crea, lo agregamos en este caso a nuestros límites o Balms. Por último, vamos a agregar el color de contorno, es decir, esa línea que marca el exterior de mi rectángulo. Si nosotros pasamos ahorita al ViewController y nos acercamos un poco más, vamos a ver que en el contorno no se marca de ningún color. Pues bien, lo que estamos haciendo aquí es agregar un contorno negro a este rectángulo. Bien, pasaremos ahora al método Setup. Aquí lo único que vamos a hacer es configurar algunas cosas como la opacidad y el color de fondo y el modo en el cual va a ser mostrado mediante Content Mode. Recordemos la teoría, en este caso, nuestro elemento View. Primero vamos a elegir el color de relleno. Aquí, es decir, no le vamos a asignar ningún color ya que posteriormente vamos a hacer esta configuración. La opacidad también, vamos a decirle que no contenga opacidad. Y por último, el modo en el que se mostrara. Es el modo Content Mode RedDraw. Es UI View Content Mode RedDraw. Es UI View Content Mode RedDraw. Ahora vamos a agregar a este método AwayFromNip. Únicamente lo que vamos a hacer aquí es invocar a uno de los métodos que ya hemos creado. Es el método Setup. Y por último pasaremos a InitWriteFrame. En esta parte, lo único que vamos a hacer es inicializar precisamente nuestro frame. Mandaremos a otro, invocaremos al método InitWriteFrame, pasándole en este caso, el elemento frame que está entrando como argumento. Es decir, el nuestro, el que queremos que sea modificado. Por último, volvemos a invocar al método Setup. Y retornamos la misma clase. Bien, aquí falta un signo de igual, un carácter de igual, para que deje de marcar ese error. Bien, hasta el momento es lo único que vamos a modificar de la clase PlayingCardView. Vamos a pasar ahora a modificar nuestro archivo ViewController, aquel que no tiene absolutamente nada cambiado, no hemos cambiado absolutamente nada de esta clase. Vamos a pasar a la vista de Assistant Editor, para poder tener una visión más detallada de los elementos que vamos a modificar, ya que vamos a requerir crear tanto propiedades como métodos que me permitan darle funcionalidad a esta pequeña aplicación. Bien, lo primero que vamos a hacer aquí es crear la colección, o la conexión, mejor dicho, de tipo IVAouletConnection, para nuestro elemento View. Para este caso, lo único que vamos a necesitar es, antes de poder crear esta conexión, asociar este elemento View a la clase PlayingCardView que nosotros hemos creado. Para eso, vamos a abrir el panel de propiedades de nuestro ID, y vamos a seleccionar la opción de Identity Inspector. Aquí, en Identity Inspector, hay una sección llamada Custom Class. Si nosotros no definimos que este elemento, UI View, tenga una clase asociada, su comportamiento no va a ser o no cambiará de lo que ya tiene definido dentro de un UI View. Pero nosotros, en esta ocasión, queremos que este elemento View cambie algunas de sus propiedades, entre ellas el contorno de las esquinas. Por eso, vamos a hacer referencia al nuevo objeto PlayingCardView. Recordemos, al momento de que estamos escribiendo el nombre, el autocompletar nos ayuda a elegir qué clase seleccionar. No basta únicamente con darle clic fuera de la casilla. Tenemos que, una vez que nos ha autocompletado, dar Enter en nuestro teclado, y posteriormente verificar que realmente se asoció presionando este pequeño ícono que tiene una flecha. Si al momento de presionarlo nos envía a la clase PlayingCardView que nosotros estamos haciendo referencia, entonces ya quedó asociado. Bien, vamos a cerrar ahora nuestro panel de propiedades y vamos a crear ahora sí nuestra propiedad dentro de la sección de Interface de mi archivo ViewController. Vamos a limpiar por aquí estas líneas de código e incluso vamos a quitar el método de Defensive Memory Warning. Va a ser muy difícil que lo utilicemos, pero en ocasiones sí vamos a necesitarlo. Recordemos, las propiedades presionando la tecla de Control y arrastrando, de hecho, cualquier vínculo que se quiera hacer entre el Storyboard con alguna clase, tanto cabecera como implementaciones, con Control y arrastrando. Vamos a darle un nombre a nuestra propiedad. Si la clase es de PlayingCardView, pues la propiedad se llamará de igual forma, únicamente con la P minúscula. Vemos aquí el tipo, en este caso, de propiedad que estamos creando. Ya no marca que es un UI View nada más, marca que es un PlayingCardView. Aquí está. Si pasamos por encima, podemos notar que, bueno, aquí marca un error y esto es únicamente por la razón que no hemos importado nuestra clase. Importamos en la cabecera. Deja de marcar ese error y ahora sí podemos verificar que al momento de pasar sobre este ícono de vinculación se sombrea en color azul nuestro elemento UI View. Bien, una vez creada ya nuestra propiedad, vamos a pasar a definir el comportamiento de el gesto Swipe. Para esto, vamos a tomar el SwipeGestoRecognizer que se encuentra en la parte superior de nuestro ViewController y de la misma manera que como hicimos con la propiedad, vamos a presionar la tecla Control y arrastrar el elemento para que exista una vinculación. Al momento de arrastrarlo y soltarlo, nos va a preguntar cómo se va a llamar este tipo de acción. Vamos a ponerle la acción de Swipe y el tipo de retorno que va a hacer. Vamos a decirle que sea un... perdón, el tipo de argumento que va a reconocer es un WhySwipeGestoRecognizer. Damos clic en conectar y ya tenemos un IV action, es decir, una acción al momento de que nosotros hagamos este gesto en la pantalla. Bien, una vez agregada esta parte, vamos únicamente también a modificar el método ViewDidLow. El método ViewDidLow lo vamos a necesitar más adelante pero lo requerimos así que no hay que borrarlo y vamos a empezar a definir el comportamiento de Swipe. Aquí lo único que vamos a hacer es preguntar si nuestro objeto PlayInCardView se encuentra en FaceUp y cambiar esta propiedad. Es decir, vamos a indicarle lo contrario de lo que tenga actualmente. De momento, esta funcionalidad no va a tener ningún chiste porque no hemos implementado dentro de la clase PlayInCardView que al reconocer este gesto o al cambiar el comportamiento del método FaceUp se haga el cambio de imagen únicamente lo estamos poniendo aquí para tener algo avanzado. Una vez teniendo esto ya lo único que nos queda es probar nuestra aplicación para ver que efectivamente únicamente se esté mostrando en este caso el elemento WideView de manera o con los contornos un poco redondeados. bien aquí está el elemento View como podemos ver bueno aparecen los contornos ya no como lo tenemos en nuestro Storyboard que son completamente agudos en este caso son puntiagudos mejor dicho aquí ya los tenemos contorneados y esto es gracias a esas propiedades o esas constantes que definimos y que posteriormente calculamos para que se redibujara mi elemento View vamos a continuar entonces ahora con la implementación para poder mostrar ya algo en nuestro elemento WideView hasta el momento únicamente dibuja o muestra los contornos redondeados pero no hace absolutamente nada en cuanto o no muestra mejor dicho absolutamente nada no hace absolutamente nada bien vamos a abrir ahora o teniendo abierto el archivo ViewController y dentro del método ViewDidLow vamos a cambiar las propiedades de o el valor de Suite y de Run de nuestro objeto PlayingCardView vamos a enviarle aquí una cadena y posteriormente un rango el cual pueda mostrar vamos a enviar el 13 y vamos a seleccionar el 13 de corazones recordemos que para poder generar la figura debemos ir al menú de Edit y en la parte de abajo la última opción de Caritas y Símbolos vamos a presionar o vamos a seleccionar aquí el símbolo que nosotros deseamos mostrar aquí ya se tienen algunos de Frecuencia vamos a elegir el de Corazones únicamente lo recomendable aquí es que se elija algún 13 ya sea de Corazones de Picas o de cualquier otra figura que existe en una baraja de cartas porque posteriormente vamos a requerir mostrar también una imagen y bueno los 13 o los reyes son los que me permiten mostrar este tipo de imágenes bien ahora vamos a modificar ya vamos vamos a salir de la vista de Assistant Editor y vamos a modificar nuevamente nuestro archivo Playing Card View ahora lo que vamos a hacer es permitir mostrar ese 13 de Corazones en nuestra carta lo primero que vamos a hacer es crear un método llamado Run AsString y otro llamado Draw Corner esto dentro del pragma o mejor dicho después de la marca de inicialización vamos a crear por aquí otra marca esta se va a llamar Corners y como comentaba vamos a crear otros dos métodos vamos a crear un rango como un String es decir a tomar alguno de los posibles valores y posteriormente regresarlo como un elemento de esta forma vamos a retornar alguno de estos posibles valores vamos a crear primero un arreglo y dentro de este arreglo lo que vamos a hacer es definir cada uno de los elementos que podemos retornar recordemos los String se hacen o se crean a partir del comodín arroba y los elementos o las comillas vamos a copiar y pegar vamos a crear aquí si ya tenemos el as sigue el 2 el 3 el 4 hasta ahí el último elemento que nosotros vamos a mostrar es el rey y ahora vamos a definir cuál es el elemento que vamos a retornar obteniendo la propiedad rank es decir de todo este arreglo únicamente vamos a retornar uno para este primer paso obviamente el único que se va a retornar es el rey es la letra K lo estamos definiendo así por default dentro de nuestro view controller bien ahora vamos a crear el otro método llamado draw corners no retornará absolutamente nada y lo que vamos a hacer aquí es en primer lugar vamos a crear un elemento de tipo ns mutable paragraph style este lo que me va a permitir hacer es modificar un párrafo es decir en donde vamos a colocar la letra rey de corazones o el K de corazones la K de corazones vamos a crear este punto del objeto esta inicialización únicamente va a ser con a log e init posteriormente a este paragraph style vamos a indicarle una alineación la alineación va a ser centrada mediante la propiedad ns text alignment center vemos que tenemos varias opciones justificados a la derecha a la izquierda neutral etc nosotros vamos a indicar que sea centrada ahora crearemos un UI font el cual me va a permitir definir el tipo de fuente con el cual se va a mostrar esta cadena de texto lo inicializaremos con preferent preferent font for text style y vamos a elegir la constante UI style body UI text style body bien ahora el elemento corner font que hemos creado en la parte de arriba vamos a poder vamos a decirle cuál va a ser primero su tamaño y posteriormente su ubicación para la parte del tamaño vamos a tomar este mismo elemento y a partir del atributo pump size vamos a crear un cg float volvemos a hacer uso de uno de los métodos que hemos creado en la parte de arriba corner escalate factor que tenemos en la parte superior y ahora vamos a indicarle el contenido de que mostrará porque únicamente bueno hasta aquí hemos creado el párrafo mutable posteriormente vamos a indicarle el tamaño del texto y ahora vamos a indicarle el contenido mediante ns attribute string vamos a generar un nuevo string se llamará corner text y vamos a inicializarlo mediante init wire string recordemos es el que tiene el segundo atributo o el segundo la segunda propiedad que entra como parámetro de attribute inmueble o y o y o o o o o o vamos a crear también estos atributos o vamos a añadirlos mejor dicho únicamente se hace mediante la creación de un arreglo y pasándole las propiedades de ns font attribute name y ns paragraph style attribute name aquí le enviamos a corner font y en el otro de ns paragraph style attribute name le enviamos el estilo del párrafo que creamos en la parte superior cerramos los corchetes y listo en la parte de arriba en el método init whiteformat lo que estamos haciendo aquí únicamente es crear dos comodines de texto mediante porcentaje arroba porcentaje arroba se crean los dos comodines pero entre cada uno de estos elementos que se van a mostrar se va a dar un salto de línea el primero va a ser el rango el cual se va a establecer mediante el método run as string y el segundo es el valor de nuestra propiedad suite bien ahora nos toca definir ya lo que es la posición en la que se va a mostrar el texto recordemos pasos creamos o establecimos el estilo de párrafo establecimos el estilo de fuente establecimos el contenido de este párrafo y ahora vamos a mostrar vamos a definir la posición vamos a crear un nuevo objeto de tipo cgreg el cual se llamará textbounds y a este elemento textbounds vamos a agregarle un origen el origen en este caso va a ser pues la parte posterior de mi elemento view vamos a crear este punto mediante el método cg point make recibirá dos elementos cg float es decir la posición x y la posición y vamos a obtenerlos a partir de los métodos corner offset ambos una vez establecido el origen vamos a definir ahora el tamaño de este cgreg y únicamente indicaremos el corner textbounds el tamaño o obtendremos el tamaño de este del texto que se mostrará falta un signo de igual bien por último vamos a dibujarlo mediante el método drawingreg pasando obviamente como parámetro este cgreg llamado textbounds que acabamos de crear bien para poder terminar y mostrar ya el elemento o el rey de corazones dentro de nuestra carta lo que vamos a hacer es en el método drawreg antes de poder perdón después de definir las propiedades vamos a invocar al método drawcorners y listo eso sería todo vamos a probar la aplicación para verificar que efectivamente se esté mostrando estos caracteres bien podemos ver ya aquí nuevamente nuestra aplicación ejecutándose en un emulador de iphone 6 podemos observar claramente que ahora en la parte superior de nuestra carta ya se muestra la letra k del rey de corazones que hemos definido dentro del archivo view controller y el corazón en la parte de abajo gracias al estilo del párrafo que hemos definido el tamaño y bueno lo que sigue ahora es mover este elemento a la parte inferior si tenemos en mente la imagen de una carta de poker sabemos que bueno el nombre o el valor de la carta no únicamente aparece en la parte superior también aparece en la parte inferior pero se caracteriza por aparecer de manera invertida es decir de cabeza ahora lo que vamos a hacer es precisamente eso pasar esta imagen o este párrafo que hemos creado en la parte inferior pero girándola para que quede de cabeza su valor para continuar con el dibujado de este elemento de rey de corazones en nuestra carta aquí mismo dentro de la clase playing card vamos a crear otro método justo arriba de nuestro marcador de corners es decir va a estar dentro de la sección de inicialización vamos a deternos aquí un poco para ver nuevamente el funcionamiento de los pragma mark recordemos que al inicio de este ejercicio les comentaba que me va a permitir dividir adecuadamente realizar la segmentación de mi código en la parte de arriba no tenemos una marca por lo tanto aparece sin ningún título pero como vemos en la parte inferior bueno se encuentra dividido en drywind inicialization y corners vamos a ir a por ejemplo aquí a la sección de inicialización me marca o me envía esta parte aquí bueno vamos a comenzar creando este método el cual llevará el nombre de push context and rotate upside down no recibirá ningún argumento como parámetro y aquí lo que vamos a hacer es tomar algo que se esté mostrando en pantalla y posteriormente modificar su propiedad de traslación y de rotación para eso vamos a hacer uso aquí de algo llamado contexto el contexto me va a permitir guardar o establecer un punto en el cual mi imagen va a ser modificada y posteriormente regresar a ese punto es como un punto de restauración en hablando de imágenes bien también vamos a necesitar por aquí otro método el cual se va a llamar pop context este método pop context lo que me va a permitir hacer bueno es restaurar el estado de un elemento view que se ha dibujado en este caso la palabra o el el pequeño texto o la cadena de rey de corazones o la k de corazones bien lo primero es crear un cg context ref este no es un apuntador a objetos se considera como un primitivo y lo vamos a inicializar mediante graphic get current context también vamos a utilizar el cg context save state el cual me va a permitir guardar este contexto el cual hemos creado previamente ahora una vez que ya hemos guardado el contexto es decir el estado en el cual mi elemento view se encuentra vamos a aplicar una propiedad de traslación mediante cg context translate ctm nosotros vamos a poder indicar en primer lugar o como primer argumento el contexto al cual estamos haciendo referencia y los otros dos elementos cg float son las posiciones tanto en ancho como en alto en donde se enviará este atributo o esta propiedad vamos a decirle que sea el objeto context y ahora vamos a tomar la propiedad de ancho y alto de nuestro bong bien ahora por último recordemos que las cartas no tienen o tienen mejor dicho en la parte inferior la imagen o el valor de la carta no únicamente lo tienen en ambos lados sino que también lo tienen en un giro de 180 grados por lo tanto vamos a girar este elemento que acabamos de trasladar mediante cg context rotate ctm en donde se debe de establecer el contexto de referencia y el ángulo en el cual va a ser rotado para eso vamos a tomar un valor de pi pi es una constante ya definida dentro de Objective C podemos ver aquí que es 3.1592 etcétera etcétera entonces lo único que tenemos que hacer es llamarlo dentro de nuestro método cg context rotate ctm bien vamos a implementar lo que se encuentra dentro o lo que se va a encontrar dentro de pop context es decir una vez que nosotros ya hemos realizado las transformaciones mencionadas aquí arriba es momento de sacar el elemento para restaurarlo para eso utilizaremos cg context restore state el cual va a recibir en este caso como argumento un y graphic get current context bien ahora lo último que nos queda hacer es dentro del método draw corners llamar a esto que hemos hecho apenas en este paso invocamos al método push context and rotate upside down vamos a indicarle que este sea el elemento que vamos a modificar mediante drawing rec y agregamos en este caso al contexto vamos a probar la aplicación para verificar que efectivamente se esté ahora mostrando los dos caracol las dos cadenas en ambos lados de mi elemento view bien aquí podemos ver ya en nuestra aplicación que ahora no únicamente tenemos esta cae y este corazón en la parte superior ahora también lo tenemos en la parte inferior derecha de nuestro elemento view sigue teniendo sus contornos redondeados y se caracteriza principalmente por tener su imagen o del contenido en un giro de 180 grados lo que vamos a hacer ahora es dibujar al centro de esta carta la imagen a la cual corresponda el rey de corazones para poder mostrar la imagen al centro de nuestra carta vamos a seguir modificando este archivo de implementación del play en card view lo primero que haremos es agregar una propiedad a nuestra a este archivo de implementación si no se tiene la sección de interface recordemos que únicamente agregando o indicando la palabra arroba interface y añadiendo el nombre de la clase a la cual está asociada vamos a poder indicar vamos a poder agregar propiedades dentro de esta sección de interface vamos a crear un cg float únicamente va a tener su propiedad no anatomic ya que cg float no es una estructura en c por lo tanto no se requiere indicar si es strong o weak y por lo tanto tampoco se va a requerir crear el puntero a objeto se llamará face card escalate factor y esta propiedad la voy a utilizar dentro en este caso de una nueva sección que voy a crear esta sección va a estar al inicio agrego la marca correspondiente y se va a llamar properties la sección de propiedades bueno en primer lugar voy a definir voy a crear un nuevo define el cual se llamará default face card escalate factor y tendrá un valor de 0.90 vamos a ver que este factor de escalamiento o esta propiedad CGFloat que va a tener un valor de 0.90 al finalizar la implementación en este caso tanto del método get como del método set de este face card escalate factor bueno aquí es factor no doctor es factor me va a permitir mostrar una imagen al centro de mi elemento view al 90% de acuerdo bien ahora vamos a crear tanto o vamos a sobreescribir tanto el método get como el set de una propiedad de esta propiedad CGFloat para eso recordemos que nosotros siempre que vayamos a modificar el comportamiento de estos dos elementos necesitamos agregar el la palabra arroba synthesize o la directiva arroba synthesize a nuestra clase indicando bueno que vamos a modificar estos dos métodos para decirle al compilador que o haga el caso omiso de lo que crea por default vamos a empezar con el método get retorna un CGFloat y lo que hacemos aquí únicamente es preguntar si ya se encuentra o si tiene algún valor mi propiedad si no es así entonces vamos a indicarle que sea este define que hemos creado en la parte superior default face card scale factor y retornamos el face scale factor y con el método set no va a recibir absolutamente nada recibe como parámetro argumento en un CGFloat y aquí lo que vamos a hacer es asignar ese valor y bueno hasta este punto se preguntarán bueno pero cuál fue realmente el cambio que se hizo para el método set bueno es porque posteriormente al igual que cada set de los propiedades que hemos definido set switch set rank y set face up también vamos a necesitar indicar que necesitamos mostrar nueva información mediante el método set net displays bien ahora vamos a utilizar también imágenes recordemos que en el ejercicio del juego de cartas nosotros utilizábamos una serie de imágenes las cuales eran incorporadas a la carpeta image de nuestro proyecto nosotros previamente ya hemos o bueno vamos a cargar esta sección aquí tengo ya la carpeta image lo que tenemos que hacer es si ya las tenemos definidas dentro del otro proyecto vamos a copiar vamos a abrir el directorio y la ubicación del proyecto y vamos a buscar esta carpeta image vamos a copiarla y vamos a ir ahora a la dirección de este nuevo proyecto que estamos utilizando y vamos a pegarla aquí obviamente ya existe la carpeta image por lo tanto tenemos que reemplazarla igual que todo su contenido vamos a regresar ahora aquí y vemos como la carpeta image ya de manera automática en mi proyecto ahora tiene todas las imágenes requeridas tanto el cartback como en este caso cada una de las imágenes de las cartas que vamos a utilizar aprovechando que estamos copiando en esta ocasión carpetas vamos a necesitar también la carpeta de modelo del proyecto anterior esta carpeta de modelo la carpeta model recordemos que tiene las clases card card matching game date playing card y playing card deck vamos a copiarla así tal y como está de nuestro proyecto anterior y vamos a pegarla ahora al mismo nivel en donde se encuentran los archivos view controller playing card view app delegate la carpeta image vamos a pegarla aquí regresamos a nuestro proyecto y en este caso si no se llega a realizar de manera automática la incorporación de elementos tenemos que ir a nuestro archivo file a nuestro menú file y seleccionar la opción de añadir archivos al proyecto en el cual estamos vamos a seleccionar toda la carpeta y vamos a darle clic en agregar y de esta manera podemos ver como ya tenemos nuestra carpeta de modelo con cada uno de los que cada una de las clases que vamos a utilizar más adelante no en este paso de acuerdo si vemos que se encuentra fuera de aquí lo único que podemos hacer es cambiarla de lugar y con eso debe de estar dentro de supercard bien ahora vamos a continuar entonces con el archivo playing card playing card view y vamos a en este caso a mostrar o vamos a utilizar por aquí unos métodos los cuales me van a permitir mostrar imágenes o mostrar la imagen al centro previamente se ha creado este algoritmo este algoritmo se va a poder encontrar o lo podemos encontrar dentro del ejemplo que ya está creado de este capítulo por cuestión de ahorrar tiempo y no codificarlo completamente todo porque es un algoritmo complejo son métodos que implementan este cálculos matemáticos por lo tanto únicamente lo que vamos a hacer es copiar todo este contenido y pegarlo al final dentro de la marca de corners de mi archivo playing card view lo pegamos y bueno vamos a poder ya hacer uso de manera rápida de esto vamos a mencionar un poco qué es lo que hace cada uno de los métodos draw pips y draw pips horizontal offsets aquí lo que me va a permitir es dibujar dentro de mi elemento y view cuando se presente la opción de mostrar una imagen va a tomar una de las imágenes que en este caso se encuentran dentro de la carpeta image y va a colocarlo al centro de mi carta posteriormente en este caso si llega a aparecer una imagen que no se encuentre dentro de la carpeta image lo que va a hacer es calcular de manera exacta la forma de distribución de los elementos es decir si buscamos representar un 10 de corazones en este caso no se podrá mostrar el 10 de corazones porque no se encuentra si no tuviéramos estos métodos no se podría mostrar porque no encuentra o no existe ninguna carta que tenga un 10 de corazones aquí lo que haría es tomar el atributo de corazón y calcular en este caso en donde sería la posición en la cual se establecería esto tomando obviamente las dimensiones de mi rectángulo o de mi elemento UIView bien entonces una vez agregada esta parte vamos a pasar a mostrar en este caso la carta entonces una vez agregado esta parte vamos a pasar a modificar nuevamente el método drawRec drawRec hasta el momento lo único que hace es dibujar el contorno y posteriormente también los primeros caracteres pero necesitamos ahora mostrar también imágenes vamos a crear un objeto UIImage el cual se llame FaceImage recordemos que los UIImage me permiten dibujar o representar imágenes dentro de un View vamos a inicializarlo mediante el método ImageNail pasándole como parámetro en este caso el nombre del elemento que queremos que aparezca para esto vamos a necesitar crear un nuevo string e inicializarlo con el método stringWideFormat este stringWideFormat va a requerir nuevamente por ahí los comodines de porcentaje arroba y porcentaje arroba que representan tanto el rango como la figura que vamos a mostrar en esta parte cabe recalcar que cada una de las imágenes que hemos añadido a la carpeta Image tiene como nombre el rango y posteriormente la figura por eso va a poder tomar estos dos atributos y mostrar la imagen bien una vez indicando esto vamos a obtener el rango y la figura también bueno vamos a eliminar aquí uno de los corchetes ya que es innecesario el primer corchete y bueno antes de continuar vamos a también a realizar una condición aquí vamos a agregar de una vez la funcionalidad del elemento o del gesto de suite recordemos que hasta ahorita ese gesto que hemos agregado a nuestro view no ha sido utilizado si nosotros tratábamos de utilizar ese gesto simplemente no iba a aparecer absolutamente nada ¿por qué? porque tiene que ser modificado o se tiene que preguntar por el valor de la propiedad face up dentro de este de esta condición vamos a indicarle cuál sea la carta que se vaya o cuál sea la imagen de fondo de la carta que se va a mostrar dentro del if quiere decir si se encuentra boca arriba mi carta vamos a mostrar la siguiente información que es la imagen preguntamos si se pudo crear la imagen es decir si tenemos en este caso algo que crear si se pudo crear entonces vamos a definir su tamaño vamos a indicarle los límites en los cuales se va a dibujar y sus posiciones tanto en ancho como en alto tomando siempre como referencia los límites de este elemento vivo aquí es en donde estamos utilizando por primera vez este face escalate factor y también vamos a necesitarlo para definir el ancho el alto perdón tomando en cuenta que 1.0 es el 100% de nuestra elemento view de aquí vamos a tomar únicamente o vamos a restarle el 90% quiere decir que la imagen de al centro de mi carta únicamente va a ocupar el 90% de ese elemento view ahora vamos a dibujar nuevamente este rectángulo bien ahora que pasa si no se pudo realizar o si no se encontró ninguna imagen para poder mostrar pues es aquí en donde vamos a utilizar los métodos que añadimos en la parte de abajo que son drawpipes y drawpipes horizontal offset en este else lo único que hacemos es invocar a drawpipes ahora que pasa si la carta no se encuentra boca arriba pues lo único que tendremos que hacer ahora es crear un elemento y image y vamos a buscar aquella imagen que tenga como nombre cartback aquí ya no vamos a utilizar la imagen de cartfront que teníamos que teníamos en el primer ejercicio debido a que de por sí el UI view ya es de color blanco gracias a su propiedad background al momento de inicializarlo aquí falta un colchete que cierra y bueno esto es todo lo que tenemos que hacer para poder mostrar una imagen dentro de mi elemento carta vamos a probar que efectivamente ahorita se muestre un 10 de corazones perdón un rey de corazones bien aquí tenemos nuestra aplicación nuevamente ya en nuestro dispositivo por default aparece la imagen de la parte de atrás de la carta es decir nuestro cartback esto es debido a que por default las propiedades de tipo bool que nosotros hemos creado si no se le asigna un valor por default tendrá el valor de no es decir al entrar a nuestro viewed it low y posteriormente cargar la imagen y querer dibujarla su propiedad estaba en no por lo tanto se pasa a la imagen de cartback lo que nosotros tenemos que hacer ahora es hacer ese gesto de sweep que comentábamos al inicio el gesto de sweep se hace presionando la carta y arrastrando en este caso dentro de ella aquí como podemos ver es como si diéramos un ojeo a un libro y presionamos nuevamente o hacemos nuevamente el gesto bueno ahora vemos como la carta cambia de imagen de fondo y podemos notar como tanto el nombre o las propiedades que se tienen aquí en la parte superior izquierda e inferior derecha son el rey de corazones también vemos que al centro se muestra esta imagen del rey de corazones podemos notar quizá un poco que el corazón se encuentra debajo de la imagen del rey de corazones quizá lo que podríamos hacer aquí es cambiar el valor del define que hemos creado en nuestro elemento playing card view en la implementación en vez de que tenga el valor de 0.90 que tenga un valor un poco más pequeño quizá de 0.85 o 0.80 ahora también aquí hay algo interesante y es que los valores o la imagen del rey de corazones que se tiene actualmente no es el mismo que se tenía antes de probar la aplicación y eso es debido a que bueno el nombre de las cartas en sí es un rey de corazones pero con este icono si nosotros hubiéramos dejado aquí en nuestra clase view controller el corazón que teníamos anteriormente que es este vamos a edit símbolos y este es el corazón que estábamos utilizando noten la diferencia entre los dos iconos entonces al poder al mostrar o ejecutar la aplicación con este corazón la imagen no se iba a visualizar lo que teníamos que hacer en este caso es cambiar el icono de nuestro o la imagen de nuestro corazón a uno que sí pudiera ser reconocido como un carácter es por eso que pueden notar que quizá aquí hay una pequeña diferencia en esto pero lo único que hay que hacer es buscar uno que sea sin mucho decoro es decir que únicamente sea un carácter de corazón bien lo que sigue a continuación es entonces realizar que nuestra imagen pueda permitir otro gesto más es decir que pueda hacer o podamos hacer un gesto de pinch para poder agrandarla y encogerla también vamos a definir por ahí unas nuevas la nueva forma de crear esta carta ya no vamos a poner por default que agregue estos este valor de rey de corazones ahora vamos a tomar de la carpeta de modelo y de todas esas clases que ya habían sido creadas vamos a generar una carta de manera aleatoria y esta carta lo que me va a permitir es mostrar y utilizar los métodos que incorporamos a nuestra clase Playing Card View en la parte inferior porque no los hemos utilizado hasta ahorita podemos utilizarlo de la siguiente manera vamos a cambiar el valor de Rank de 13 a 10 como les comentaba anteriormente al cambiar este valor y volver a ejecutar la aplicación vamos a ver que ahora ya no se va a mostrar una imagen ahora se mostrará o se debe mostrar en este caso un valor o una una imagen creada pero por el mismo método Draw Pipes si notan esta parte está completamente alineada a nuestra carta es decir toma los valores tanto de ancho como de alto del elemento View y a partir de ahí empieza a realizar el cálculo de cuál sería la orientación perfecta para que estos corazones estos 10 corazones del centro pueda o pudiera mostrar pudieran mostrarse de forma alineada bien entonces pasemos ahora a modificar el archivo ViewController el cual me va a permitir generar cartas aleatorias bien vamos a pasar ahora a crear la funcionalidad de poder mostrar dentro de nuestro elemento UIView cartas diferentes que no sean en este caso el Rey de Corazones o el 10 de Corazones es decir que no que no dependa el elemento a mostrarse de lo que se establezca dentro de la propiedad ViewDidLaw de hecho vamos a eliminar estas dos líneas de código que se encuentran dentro de este método ViewDidLaw para poder nosotros generar nuestras propias cartas bien para eso lo que vamos a hacer a continuación es crear un nuevo grupo dentro del paquete de SuperCard o dentro del proyecto de SuperCard vamos a seleccionar este nuevo grupo vamos a ponerle el mismo nombre Model ¿por qué se están creando esta carpeta? si se supone nosotros ya hemos agregado en nuestro proyecto estos archivos y la carpeta llamada Model bien de esta manera nosotros no tenemos acceso a las clases que se encuentran dentro de la carpeta de Model si se percatan o si se logran percatar esta carpeta se encuentra o este icono de carpeta es de color azul mientras que este grupo que nosotros hemos creado es de color café de esa manera nosotros no podemos acceder a las clases ya que se encuentran en otro directorio físicamente lo que tenemos que hacer ahora es pasar estos archivos a nuestro nuevo grupo para eso vamos a seleccionar bueno vamos a dar clic en el nuevo grupo llamado Model y vamos a seleccionar la opción Add Files vamos a ir a la carpeta de modelo y vamos a seleccionar todas las clases que se encuentren dentro de esta carpeta Model una vez seleccionado damos clic en Add y ahora ya tenemos nuestras clases agregadas a este grupo bien ahora vamos a pasar a la implementación de nuestra clase ViewController y aquí vamos a importar antes de cualquier cosa nuestras clases que vamos a utilizar que en este caso es PlayingCardDec y PlayingCard Una vez que tenemos ya importada esta parte vamos a pasar a definir una propiedad esta propiedad va a ser la de un nuevo deck se llamará deck y me va a permitir crear esa carta de forma aleatoria vamos a implementar el método get de esta propiedad lo único que tenemos que hacer bueno es retornar un nuevo puntador de tipo deck y dentro del método lo único que preguntaremos es si ya existe si no existe previamente lo inicializamos de esta forma bueno vamos a quitarle los colchetes ya que no vamos a definir ningún else y si no existe creamos un nuevo objeto de tipo PlayingCardDec y retornamos este elemento bien ahora en la parte de abajo vamos a crear también un método llamado DrawRandomPlayingCard este es el que realmente va a generar la carta de forma aleatoria en la parte de arriba únicamente hemos creado el deck con el cual vamos a poder crear todas las cartas este no es un método sobre escrito se llamará DrawRandom PlayingCard bien y dentro lo que vamos a hacer es crear un nuevo objeto o un nuevo apuntador de tipo carta se llama la carta y vamos a inicializar mediante el método DrawRandomCard ahora lo que nos resta es preguntar si este objeto carta mediante introspección pertenece a la clase PlayingCard solo PlayingCard no PlayingCard deck aquí falta únicamente un corchete y vamos a crear un objeto de tipo PlayingCard el cual se llamará PlayingCard y vamos a instanciarlo a partir de mi objeto carta ahora a nuestro objeto PlayingCardView vamos a modificarle sus propiedades tanto de rank mediante el PlayingCard que se generó y sus propiedades de suite bien de esta manera nosotros ya estamos creando una nueva carta de manera aleatoria y ahora lo único que tenemos que hacer es invocar al método DrawRandomCard PlayingCard esto se va a hacer dentro del método sweep para que cada vez que nosotros hagamos este gesto se pueda generar una carta aleatoria dentro y antes de poder modificar la propiedad FaceUp lo único que vamos a hacer es preguntar por la propiedad FaceUp también si se encuentra boca arriba entonces invocamos al método DrawRandomCard y seguimos modificando su propiedad bien vamos a probar estos cambios tenemos aquí nuestra nuestra vista nuestra nuestra aplicación vamos a generar aquí bueno podemos ver como ahora se muestra la reina de tréboles volvemos a pasar a la parte posterior de la carta y ahora se muestra el 8 de corazones volvemos a cambiar volvemos a cambiar 4 de picas etcétera etcétera cada vez que nosotros hacemos un gesto de sweep se genera una nueva imagen de manera aleatoria para terminar para terminar con este ejemplo de supercar vamos a agregar o vamos a ver ahora la manera de agregar un gesture recognizer pero sin arrastrar el objeto de nuestra paleta de objetos de el storyboard esto es vamos a agregarlo manualmente desde código dentro del método view de la clase view controller vamos a necesitar invocar a una propiedad de la clase playing card view para eso vamos a abrir nuestra clase playing card view el archivo h es decir la cabecera y vamos a modificar vamos a agregar mejor dicho una nueva un nuevo método este nuevo método se llamará pinch y recibirá como argumento un uipinch gesture recognizer se llamará gesto bien la implementación de este método vamos a realizarla de una vez para no tener que estar cambiando mucho entre entre archivos y dentro de la sección de properties aquí podemos notar como marca un pequeño warning en la implementación y esto es porque me dice que el método pinch no no se ha definido vamos a crear ahora la definición no retornará absolutamente nada y es el método page cada vez que nosotros generemos este este gesto dentro de nuestro elemento view la imagen que aparece de fondo va a cambiar su tamaño es decir vamos a poder hacer un zoom in y un zoom out a esta imagen solo lo que hay que tomar en cuenta es que esta propiedad única y exclusivamente se va a poder aplicar cuando se muestre una imagen cuando estemos mostrando un valor menor al a a 10 igual o menor a 10 no se podrá realizar este gesto debido a que estos iconos o estos caracteres que se muestran al centro de mi imagen o al centro de mi y view no son una imagen son un elemento texto los cuales pues no se les puede cambiar su propiedad de factor de escalamiento bien vamos a crear únicamente aquí una condición en la cual se va a preguntar el estado algo que tenemos que tomar en cuenta cuando estemos trabajando con gestos es que cada gesto tiene diferentes estados por ejemplo aquí vamos gesto reconocer este begin cuando está cancelado cuando ha finalizado cuando ha sido fallido nosotros vamos a utilizar el primer en el primer en la primer condición que es cuando nuestro gesto haya cambiado es decir que se esté creando o también vamos a preguntar con él por él cuando el gesto haya finalizado si es igual a y que es tu reconocer bien una vez que ya tenemos esta condición lo único que haremos es cambiar el factor de escalamiento de la propiedad face card scale factor esto multiplicando su valor por el escalamiento del gesto que en ese momento se está haciendo por eso necesitamos precisamente un gesto de tipo page bien a este gesture lo único que vamos a hacer es agregarle nuevamente su propiedad de 1.0 bien ahora vamos a regresar a la implementación del view controller recordemos que dentro del método view did low es en donde se va a invocar a este método debajo de super view did low entonces vamos a decirle a play in car view que vamos a agregar un gesto mediante el método add gesture recognizer vamos a enviarle el tipo de gesto que queremos agregar en este caso será obviamente un white pinch gesture recognizer lo reservamos memoria y lo inicializamos con init white target el target en este caso va a ser el objeto y el selector al cual estamos haciendo referencia mediante self punto playing card view estamos indicando que ese será el elemento view encargado de gestionar o de administrar al gesto definir qué es lo que va a ser el gesto y posteriormente le indicamos el selector que es el método que se encargará de realizar las operaciones recordemos que un selector es la manera de poder indicarle en tiempo de ejecución al compilador qué método debe de utilizar para poder realizar la operación adecuadamente bien esto sería todo lo que tenemos que agregar dentro de view date low ahora lo único que resta es probar la aplicación recordemos no se va a poder hacer este gesto si se está mostrando algo diferente a una imagen bien aquí está esta es una imagen como hacemos un gesto de pinch dentro de un emulador o un simulador de iphone presionando la tecla alt de nuestro equipo aparecen de manera automática estos dos círculos que semejan dos o hacen la semejanza de dos de los dedos de nuestra mano al momento de jugar con ellos si nosotros presionamos o damos clic y sin soltar la tecla alt y obviamente sin soltar el clic acercamos y alejamos este gesto podemos ver como la imagen hace un zoom id y un zoom out bien aquí algo que debemos tomar en cuenta es que si cerramos completamente la imagen después ya no vamos a poder encontrarla así que nunca hay que desaparecerla por completo bien vamos a cambiar ahora de carta aquí aparece un dos de corazones si yo trato de hacer el gesto noten como esto no no es posible debido a que no es una imagen volvemos a cerrar y en esta parte tampoco ¿por qué? porque únicamente se va a realizar si la carta se encuentra boca arriba aquí volvemos ¿por qué apareció en esta ocasión la imagen en grande si yo en ningún momento lo modifique? bueno porque aunque no se encuentre en este caso el gesto por aquí por ejemplo que no aparezca una imagen si surge efecto cuando aparece una aquí vamos a ver vamos a esperar que aparezca una imagen nuevamente un rey o una reina por ejemplo aquí había aparecido aquí y noten como volvió a cambiar sus dimensiones eso sería todo para este capítulo el capítulo 7 la siguiente sesión hablaremos sobre animación seguiremos tocando el tema de la creación de views personalizados no vamos a seguir con este ejemplo de supercabos vamos a crear un proyecto nuevo al cual nos va a permitir agregar por ahí conceptos de animación y auto layout también es sumamente recomendable que como tarea se quede repasar esta parte de la creación de elementos view probar la creación de nuevos elementos con nuevas dimensiones más personalizados quizá probar un poco también con el juego de la carta y verificar si existe alguna duda de estos ejercicios y comentarlo en el grupo en el foro o enviando algún correo electrónico o enviando o enviando a la carta